Muy buenas chicos, muy buenas chicas, bienvenidos al canal, yo soy Garidri y hoy vamos a tocar un tema que está muy muy de actualidad sobre todo en España que es el tema de la factura de la luz, ya sabéis que tenemos el coste de la luz a récords históricos entonces he creído pertinente hacer este vídeo ¿por qué? pues porque os voy a explicar gracias a la domótica que es en lo que estoy más especializado os voy a explicar cómo podemos ahorrar entre unos 220-230 euros al año, que la verdad es que dicho así es mucho mucho dinero vendrían a ser unos 19 euros al mes, ¿cómo podemos ahorrar esos 19 euros al mes? pero chicos la verdad es que podemos conseguir mucho más, mucho más ahorro y todo este ahorro aparte de esos 230 euros anuales que he comentado pues si os quedáis hasta el final del vídeo veréis que podemos ampliarlo aún mucho más estos 230 euros ¿qué es lo que engloban? pues chicos engloban lo que serían las bombillas con lo que vamos a analizar todo el tema de bombillas y vamos a ver la diferencia entre tener unas bombillas convencionales o las típicas bombillas incandescentes a las bombillas que nos ofrece la domótica que serían bombillas LED inteligentes vamos a ir analizando este punto y vais a ver realmente con gráficos os iré poniendo gráficas y demás para que veáis las comparativas cómo realmente podemos ahorrarnos mucho, mucho, mucho dinero con el tema de simplemente cambiando las bombillas pero como os digo esperados hasta el final del vídeo porque os voy a dar muchos más consejos con los que podemos ampliar aún mucho más ese ahorro de luz en nuestro hogar dicho todo esto vamos a centrarnos en el tema de las bombillas inteligentes frente o versus las bombillas que teníamos hasta ahora convencionales que son las incandescentes ya sabéis estas que llevan el hilito por dentro y la verdad es que os tengo que decir que el ahorro de tener una bombilla o tener la otra puede suponer un ahorro de entre el 80, 85% al 90% la verdad es que es una barbaridad lo que podemos llegar a ahorrar con estas bombillas LED otro tema es la durabilidad que tienen estas bombillas ya sabéis que las bombillas incandescentes tienen una durabilidad aproximada de unas mil horas frente a las bombillas LED que la durabilidad que nos prometen es de 30.000 a 50.000 horas con lo que imaginaros sí que es verdad que una bombilla incandescente vale muy 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 poquito a día de hoy en teoría ya están prohibidas ya no se pueden vender pero bueno si vamos a algún sitio aún podemos encontrarlas y las podemos adquirir pero como os digo lo que es el tiempo lo que duran mil horas frente a 30.000 a 50.000 horas la verdad es que es un bueno pues un cambio bastante significativo sí que es cierto que bueno hay bombillas que salen mejores bombillas que salen peores pero bueno simplemente con que nos dure el doble o el triple o sea imaginaros de 30.000 a 50.000 que es lo que nos está diciendo el fabricante vamos a poner el caso que nos duren de 2.000 a 3.000 horas nos están durando el doble o el triple o sea que el cambio sí que en dinero es bastante diferencia pero también nos prometen una durabilidad bueno infinitamente mayor con lo que pues la verdad es que sale bastante más a cuenta comprar estas bombillas LED frente a estas bombillas de toda la vida incandescentes como siempre chicos si te está gustando el vídeo dale un buen like venga que yo te vea dale ese like suscríbete dale a la campanita sobre todo para no perderte ningún vídeo ya sabes que voy trayendo contenido asiduamente y así no te perderás nada vamos a continuar con el vídeo tal y como he comentado el precio de las bombillas LED es bastante más elevado las bombillas incandescentes como he dicho la verdad es que las podemos encontrar por muy poco precio pues esas bombillas LED inteligentes las podemos encontrar hoy en día por Amazon por unos 16 euros yo ahora os pondré como siempre en el primer comentario fijado y en lo que sería la descripción os dejaré los links vale de las bombillas que yo utilizo sí que es verdad que bueno como he comentado serían 16 euros esas las tendríamos en un pack de dos y entonces nos saldrían a 16 euros que la verdad es que están muy muy bien y además esas bombillas LED inteligentes también nos dan la opción de RGB o sea que ya que ponemos una bombilla podemos tener el blanco frío podemos tener el blanco cálido que esto está muy bien dependiendo de la situación pero aparte podemos ponerle colores el color que queramos esos 16.000 colores que nos traen pues todo lo que serían los componentes LED como he comentado primer comentario fijado y en la descripción tendréis esos enlaces también por otro lado en el caso de que digáis pues oye yo prefiero más marca Philips por ejemplo por decir algo también sería una opción y esas sí que son un pelín más caras pero bueno ahí tenéis la garantía de que son de la marca Philips y estas de aquí pues bueno están muy muy bien yo las aconsejo son bombillas que puedo tener aproximadamente hace dos años las utilizo diariamente en todo el piso y me funcionan pero sí que es verdad que hay gente que prefiere comprar bombillas Philips es igual sea un caso o sea el otro os tengo que decir que en menos de un año vais a tener todas las bombillas de vuestra casa más que amortizadas como he dicho tienen un coste más elevado pero nos estamos ahorrando mucho dinero 230 euros al año con 230 euros al año podéis comprar muchas muchas bombillas distribuirlas y sustituirlas que es lo más importante por todas las que tengáis en vuestra casa con lo que ahora sí que vamos a pasar a analizar lo que sería esas bueno pues esa estadística vamos a hablar de vatios vamos a hablar de kilovatios la hora y vamos a analizar pues ahora saldrá por aquí este esquema que he montado para que veáis realmente con números y lo podáis calcular que realmente nos vamos a ahorrar ese dinero como he comentado antes antes de poner este gráfico esperaros hasta el final del vídeo ya que os voy a dar muchos más consejos para que aún ahorréis más aún mucho más en vuestra factura de la luz pues bueno tal y como veis por aquí ya tendríamos por aquí este gráfico y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una comparativa entre el consumo real de una bombilla de 60 vatios a frente a una bombilla inteligente led de 7 vatios esta va a ser la comparativa bombillas de 60 vatios y bombillas de 7 vatios entonces ¿qué es lo que he hecho? pues nada como veis por aquí he cogido una media de unas 10 bombillas que sería más o menos como mínimo lo que podríamos tener en casa diréis son muchas, sí, pero si empezáis a sumar las bombillas que tenéis en casa bombillas, lamparitas, etcétera, etcétera veréis que para tener esas 10 bombillas en casa no tenemos que correr con lo que vamos a empezar a analizar como veis en la parte superior lo que serían las bombillas incandescentes de 60 vatios que serían, entonces lo que vamos a hacer es que voy a hacer una media de unas 7 horas al día más o menos como si estuviesen encendidas esas bombillas unas 7 horas al día por 10 bombillas el consumo al día serían unos 4,2 kilovatios de consumo y al mes ¿qué sería? pues 130,2 kilovatios por hora tal y como veis en el gráfico he cogido un precio de kilovatio que no sería el real más o menos estaríamos hablando de un precio del kilovatio al 0,113044 aunque es cierto que ahora pues estaría un poquito más elevado y estarían rondando una media de unos 0,146 o algo así pero bueno, es igual, vamos a analizarlo con estos 0,113044 y tendríamos un gasto mensual de 14 euros con 71 céntimos bueno, en el caso de que sean dólares que lo estés viendo pues bueno, más o menos al cambio piensa que el dólar está un pelín más barato pero bueno, sería eso, unos 14,71 euros luego pasaríamos a lo que sería, como os fijáis en la segunda línea tendríamos el tema de la bombilla LED y aquí he hecho la comparativa ya sabéis que una bombilla incandescente de 60 vatios daría más o menos la misma luz que una bombilla LED inteligente de 7 vatios entonces, exactamente lo mismo 7 horas al día por unas 10 bombillas entonces tendríamos un consumo al día de 0,49 kilovatios que al mes estaríamos hablando de 15,19 kilovatios si os fijáis la diferencia es abismal el precio exactamente el mismo he puesto el 0,113044 y el gasto mensual sería flipar de 1,72 euros estamos hablando de que aquí ya tendríamos un ahorro en la luz si os fijáis serían 13 euros al mes de ahorro que si lo multiplicamos por 12 serían 156 euros al año pero vamos a hacer una cosa vamos a cambiar este importe y vamos a coger el consumo a día de hoy en vez de esos 13 euros el consumo estaríamos hablando que solo en bombillas o sea, lo que consumimos esas 7 horas con 10 bombillas saltaríamos de esos 13 euros a 19,03 euros y si lo multiplicamos por 12 aquí daros cuenta que ya estaríamos hablando de estos 228,44 céntimos ya serían estos 230 euros que os he dicho vamos a hacer una cosa vamos a coger el precio que os he comentado de las bombillas 16 euros la bombilla las multiplicamos por 10 es muy fácil 160 euros y chicos daros cuenta de que no solo tenemos las bombillas más que pagadas en un año sino que además nos sobran 68,44 euros con lo que pues bueno con esos 68,44 euros lo que podríamos hacer es coger y comprarnos un Ecodot una Alexa ¿para qué? pues para controlar todas esas luces incluso le podemos poner temporizadores para que en el caso de que nos durmamos en el sofá o en el caso de que pues quieras tener esa luz a un 10% que aún ya sí bajaría aún más el consumo la quieres tener pues para que te cree luz ambiente y que se apague a X horas así de esta manera seguro, seguro que no te olvidas de apagar esa luz y que deje de consumir como podría ser el caso pues las bombillas normales las enciendes con el interruptor y ahí se quedan hasta que te despiertas o hasta el día siguiente con lo que como os digo la verdad es que podemos tener tanto nuestro Ecodot como nuestras 10 bombillas inteligentes LED pagadas en un año simplemente con cambiarlas el ahorro la verdad es que es muy muy significativo pero chicos como hemos comentado vamos a pasar a la segunda parte y cuál es la segunda parte cómo podemos aún ahorrar mucho más ya sabes que viene ahora ¿no? like, suscríbete al canal para no perderte nada dale al botón de suscribir dale a la campanita y vamos a continuar con el vídeo que la verdad es que está muy muy interesante vamos a ahorrar más dinero en nuestra factura de la luz y es tan sencillo como cogernos enchufes inteligentes de esto ya hice un vídeo con lo que si no lo has visto y quieres saber más sobre estos enchufes inteligentes mira este vídeo que te va a salir por aquí arriba pero chicos como os digo enchufes inteligentes ¿para qué los podemos usar? en el caso de que tengáis un calentador de estos eléctricos ya que estamos hablando de tema eléctrico tenemos un calentador eléctrico ¿qué pasa? ¿cómo podemos ahorrar? en vez de tenerlo siempre enchufado con estos enchufes inteligentes igualmente lo vamos a tener siempre enchufado pero le podemos programar a este enchufe inteligente que se encienda y se apague a una hora determinada con lo que vamos a conseguir que se encienda a partir de las 12 de la noche y se nos apague a las 6 ya sabéis que ese es el tramo más barato para bueno el tramo más barato que hay actualmente en lo que sería el coste de la luz con lo que si tenemos esa franja horaria conectada y luego durante el día si quieres poner alguna hora suelta más que nada pues para que no pierda el calor conseguiréis que ese consumo baje significativamente y ya sabéis que esos calentadores realmente gastan mucho tienen mucha potencia de luz con lo que es una forma de ahorrar bastante inteligente otra opción las regletas las regletas inteligentes que también se pueden controlar por domótica o se pueden vincular incluso a Alexa pues esas regletas son muy muy interesantes ya que independientemente cada una cada uno de esos enchufes de esa regleta se pueden controlar por separado con lo que en el caso de que tengamos la tele de que tengamos el vídeo de que tengamos podemos quitar incluso la poca corriente esa que nos queda en stand-by entonces de esta manera realmente se anula al 100% esa poca entrada de luz con lo que conseguiremos que se quede totalmente a cero de consumo dicho esto chicos espero que el vídeo os haya gustado como siempre darle un buen like al vídeo sobre todo suscríbete al canal mira este otro vídeo y voy a traeros muchas más cositas sobre domótica pero chicos me veía con la obligación de traeros este vídeo de ahorro en nuestra factura de la luz ya que es un tema muy popular muy de actualidad con lo que chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao chao amigos amigos chao